¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? ¿Cuál es la pregunta del millón o de los dos millones? Y la pizarra por ahora 1 a 1. Cubre la pelota, es una posición compleja. Tal vez está lesionado, mira que no se levanta. Emanuel Más, Rubén Bota. Pinta bien para pasar a ganar. Este jugador parece que se ha lesionado, el árbitro ha hecho bastante bien en detener el partido. Señores, el árbitro ha estado espectacular. Hay un jugador en el suelo y hay que ver lo que tiene. Y el árbitro que va a dejar picar el balón. Ahí se viene y lo va a tener. Era buen el ataque pero se suma. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver aquí, ataquen, vengan, vengan. Continúa con el esférico. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Levanta la pelota. Levanta la pelota. Ya no tiene la pelota. Ahí está, le va a pegar. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Tsunami de oportunidades en el área. Ya lo tiene y lo quiero. Paz. Morales. No les gana la paciencia. Están buscando el espacio. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip. Pero que esto al final fue una jugada soñada. Y ahí le pega. Buen bloqueo. Se fue el peligro. Llegaron a presionar arriba al jugador. La jugada continúa por ahí, de ventaja. Lleva la pelota bien. El zuno es de ataque. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Están sumando 120 segundos al partido. Atento que se viene. Salvador a mano del arquero. Tiro de esquina al centro del área. El cabezazo que se va desviando. Los protegieron muy bien defensivamente. Tiro de esquina al centro del área. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Me gustó lo que nos ha dejado. Veremos qué pasa en el complemento. Demuestra que tiene ganas. Ahí se viene. Ya comenzó el segundo tiempo. Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Ahí la está recuperando después de la intervención. Juanchupe Ávila. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ahí la tiene para hacerla. Acabo de salvar a nuestro equipo. Era gol seguro. Fijate el arquero. Cómo abraza a tu compañero. ¡Viva el remate! ¡Gol! Y con esto le vuelve el árbol al cuerpo. La verdad, Fernando que no tuvo el mejor de los partidos. Pero con este gol, posiblemente su gente lo perdone un poquito. ¡Gol! 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 Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Valdobero Perlaza. Ha resultado bien esa entrada. Ha resultado bien esa entrada. Ha llegado un interceptor bien esa pelota. Ha llegado un interceptor bien esa pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. La tribuna que le pide que le pide que le pegue. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Esta parece buena. ¡Ojo! ¡El travesaño le dice que no! Oportuna intervención levantando el balón. Y Fernando, te digo una cosa. Este partido está loco. Ahora los atacantes son los que van al frente y buscan ese otro gol que le dé la ventaja. Pero se interpone el arco. Se abre una puerta después del fallo. Les pueden decir adiós al peligro después de esta. Han derribado a uno de los jugadores y sigue extendido en el campo. Va el ataque por el centro. ¡Gol! ¡El festejo! Claro, están con dos goles arriba. La tranquilidad que buscaban. Bueno, esto es increíble, Fernando. Qué pedazo de gol acaba de mapear. Alma, corazón y gana lo puso en este gol. Y por ahora el marcador 3 a 1. Le quedan 20 minutos al partido. Una barrida bastante peligrosa. Por lo menos amarilla, referí. Ahí está bien sacada la tarjeta. ¡Fenomenal el pase! ¡Fenomenal el pase! ¡Fenomenal! Esa pelota va atrás. Se cruza muy bien oportuno. Después de la falta se viene este tiro libre. Tenemos cambio ahora en el campo. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Gran acción. Se vendrá tarjeta amarilla después de esto. Se viene y no deja de avanzar. Fantástico bloqueo. Javier Toledo. Gran anticipo. Falta poco para que este resultado ya sea oficial. El partido, si por el partido me preguntan eso, se terminó hace rato. Y sí, el equipo está cerca, digo. ¡Ahí está! El gol que sentencia el partido. Las condiciones dadas para pensar que ya se lo tienen en la bolsa. Tres goles de diferencia y a esta altura es remontable. Bueno, la verdad que viendo la repetición, estuvo muy bien el jugador de definir. Pero, me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Emanuel Mas. ¡Ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan! ¡Promo! ¡Promo a pegarle al arco! ¡Bárbaro, el arquero! Era la última papafrita de la mesa la pelota. El córner que llega al área Será otro tiro de esquina Se frustra el córner Final, final del partido El cuadro visitante hoy no ha estado a la altura del compromiso más importante que tienen en la temporada Y regresan a casa cabizbajos No pueden levantar las cabezas Pero esto hay que recuperarse rápido de las derrotas Hoy jugó lo mal, perfecto A lo mejor la semana que viene juegan mejor Están sufriendo las derrotas pero no hay que rendirse De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles y el equipo ganó Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!